sin duda alguna microsoft quiere regresar obviamente le urge regresar a ser cool hacer una marca que todo mundo quiera y aunque tiene windows phone como producto insignia para teléfonos obviamente domina el escritorio con windows y cada vez más office se encuentra en más plataformas para ser usado desde cualquier lugar y aquí tenemos los dos nuevos lumbias son los 640 y 640 xl la principal diferencia es como puedes ver el tamaño de la pantalla este es de 5.7 pulgadas y este es de 5 pulgadas son teléfonos de gama media o intermedia tales pintos mis son teléfonos de gama intermedia se sienten como de plástico este más que este estábamos ahí comparando simplemente para los tamaños es un iphone 6 plus es básicamente el mismo tamaño aunque la pantalla es un poco más grande un poquito más grande de lumia y bueno estos teléfonos a pesar de que son nuevecitos no van a salir con windows 10 salen con 8.1 y se va a poder hacer un upgrade por supuesto sin costo un poco más adelante otra característica es que las cámaras principales de este es 13 megapíxeles de este son 8 megapíxeles entonces bueno van más o menos acorde con las características del teléfono y ya está a esta lumia luchando contra todos haciéndose ahí abriéndose el huequito contra android y contra ios blackberry ya lo mencionamos y bueno pues interesante que sigue el desarrollo por supuesto de aplicaciones aquí el detalle es que mientras más aplicaciones haya para windows phone pues la opción para utilizar este operativo será considerada por más gente porque si hay alguna aplicación que no está disponible pues ya no puedes usarla ahí estamos viendo por dentro el teléfono en donde es una batería que puedes cambiarle aquí va el sim it's a micro sim nano sim es el espacio para el nano sim y bueno pues ahí está la batería por dentro de este que es el 640 y este es el 640 XL que seguramente también se puede abrir si no es que ya lo voy a romper no ahí está lo estamos abriendo y ahí está está otra vez la batería que la puedes remover y la ranura para el nano sim es básicamente el contenido por dentro de estos lumias que insisto son de gama media y que funcionan con el estándar LTE y que seguramente pronto estarán en todos los mercados lo estamos abriendo y que seguramente pronto estarán en todos los mercados